El presidente de la República, Luis Abinader, inaugura tres obras en San Francisco de Macorís. El presidente de la República encabezó las inauguraciones de varias obras la tarde del sábado de este pasado fin de semana. El recorrido inició con la entrega del Hospital Municipal Doctor Federico Lavandier, que fue remozado y ampliado con una inversión cercana a los 1.058.402.700 pesos dominicanos, contando desde ahora con una amplia sala de emergencia, nebulización, medicación, rayos X, internamiento, cirugía, laboratorio, consultorio y demás áreas. De igual modo, el primer mandatario inauguró la primera etapa de la canalización de la Cañada Grande, con una inversión de 122.9 millones, ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, con el fin de controlar los desbordamientos de la Cañada en períodos de copiosas lluvias y reducir la contaminación producida por los desechos que se concentraban en el afluente. Esta primera fase abarcó más de medio kilómetro, construyendo gaviones revestidos de hormigón en ambos márgenes e instalando 10 registros colectores de agua pluvial. De inmediato continuará con la segunda etapa y que se pondrá la tercera en el presupuesto del 2024. Por último, el jefe de Estado también entregó el puente vehicular de Ugamba, que conecta ese sector con el de San Vicente, en la zona norte del casco urbano sobre el río, con una inversión de más de 130 millones de pesos. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta del día. Bien, la pregunta del día. ¿Cuáles obras considera usted que el gobierno debería priorizar para el desarrollo de San Francisco de Macorís? 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a estar leyendo su comentario o su respuesta a la pregunta. Muy bien, repito la pregunta. ¿Cuáles obras considera usted que el gobierno debería priorizar para el desarrollo de San Francisco de Macorís? Francis Rodríguez. Bueno, de hecho, debe ponerle atención al hospital que tanto se necesita. Vendría a resolver la situación regional que ahora, con muy precaria situación, resuelve el actual San Vicente de Paúl. Nos preocupa la circunvalación, pero también nos preocupa el entorno de la ciudad, porque hemos ido creciendo de forma de proporcional. Yo le he llamado de forma salvaje, solo se está complaciendo el ánimo de quien tiene el capital para invertir. No digo que sea malo, jamás. Al contrario, es muy provechoso movilizar la economía de la construcción, pero la construcción tiene que ir de la mano de la responsabilidad social. Es muy importante, desde que sea malo, visibilizar que a la vez que se crea un edificio de tantos apartamentos, tenemos la dificultad de que no tenemos cloaca, de que estamos infectando el suelo subsuelo, porque las aguas que corren por debajo de la tierra son aguas importantísimas como la Gran Reserva, porque la de los ríos también la estamos atacando. Es importante saber que cuando hablamos de Cañada Grande y que la primera etapa aísla, Cañada Grande, del embate que le propina o la golpiza que le propina a la sociedad por año, eso tiene valor. Pero básicamente tenemos que resolver ahora, o ir resolviendo ahora el tránsito de San Francisco de Macorís. Tenemos el Intran, el ayuntamiento que es el principal responsable de la planificación y el orden del tránsito local, así como de las paradas, y debemos de hacerlo más llevadero. Recuerden que yo les decía, he empezado un proceso de reflexión con respecto a cómo yo conducir. Me ha ido muy bien. Le doy paso a la gente, soy cortés. Trato de conducir proactivamente, no para entorpecer, aunque los que ven que yo me detengo para darle paso a alguien que entre a la avenida, me quieren por las bocinas que toman, las bocinas hablan, en la forma que las... Claro, claro. Como de una forma animal, muévete. Y yo me quedo tranquilo, pero le he dado paso, porque creo que la circunvalación y el tránsito, la organización del tránsito, es fundamental y crear esos espacios que terminen en mejor fluidez. Gracias, Francis. Buenos días, Carolina Medina. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Francis. Buenos días, hermosa. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Yerian, adelante. Bueno, es importante destacar que el Puente de Ugamba de San Francisco de Macorís tenía muchos años pidiéndolo. Qué bueno que lo entregaron. ¿Invitaron a los... No sé, no sé. Los comunitarios. Estaban... Se dijeron como que... Se estaban... Qué bueno, qué bueno que hicieron... A ver, ¿cuánto se llevó esta obra? Porque es una obra pequeña realmente de... Ciento treinta y nueve millones. De valor pequeño, ajá. Entonces, le critico al gobierno el hecho de haber pintado las barandillas de azules. Les repetimos, eso no va de azul. Eso va de amarillo de tránsito. Pero, como se han enfocado... Que yo es el mismo amarillo. Como se han enfocado en promover el color del partido, bueno. Adiós que reparta suerte en este país porque siempre va a aparecer gente. Compraron un SIM para te echar la casa del... ¿Cómo se llama? Del teleférico. Compraron un SIM azul y le pusieron el sticker de... Del palacio. Del palacio. Sí, pero... Del plan social. Del plan social. Sí, sí, del plan social. Entonces, imagínense ustedes. Y en este país que cuando te critica algo de una vez, dicen, no, lo que pasa es que como quiera van a encontrar algo a criticar. No, no, lo que pasa es que la cosa es que hacerla bien hecha o... Bueno, en este caso no sería no hacerla, pero hacerla bien hecha para evitar la crítica. La cañada grande es un trabajo importante, aunque es la primera fase. No sé por qué están inaugurando fases. No sé... Aparentemente algo está pasando respecto de la popularidad del presidente. No, aparentemente no. Está pasando porque la Galo le está dando puntos por debajo de lo que le había dado anteriormente. Pero precisamente, esa es la razón. Significa que viene bajando la popularidad del presidente. Claro. Y entonces, eso de inaugurar obras por fase, como si fuera una necesidad imperante, como que a mí me llama... La cañada grande, que es un trabajo muy importante. Y hay que destacar aquí la función del ingeniero Olmedo Cava, director del INDRI, que le puso, la prometió y le está poniendo interés a eso. Qué bueno. Bueno, no sé por qué inaugurarlo por fase, honestamente. Por lo menos esa parte no. Creo que será necesario. Y entonces... Ah, yo quería verlo. El hospital Federico Lavandier, que sí hay que reconocer que estaba abandonado muchísimos años. Desde cuando Cuca bailaba, eso estaba abandonado. Y vemos que le han puesto atención a eso. Lo que me llama poderoso también de la atención es por qué quizás enfocarse en ese hospital cuando vamos a tener un hospital a escasos kilómetros de ahí. Estamos hablando quizás de tres kilómetros en un hospital regional. Quizás eso lo van a convertir. Estimo que dos y medio, dos. Ajá. Había que ver cuál es la función que va a desempeñar el hospital Federico Lavandier después de... Ojalá podamos invitar al director regional del Servicio Nacional de Salud. Yo me te concentro fácil. Yo soy muy fácil de concentrar. Así que... Yo lo que le estoy diciendo, ustedes no van a pelear por medio kilómetro. Porque te dice dos y medio. Bueno, como a tres kilómetros. Está el hospital regional, ¿verdad? Que es un hospital grandísimo y modernísimo, ¿verdad? Que vamos a tener aquí en San Francisco. Quizás vamos a ver cuál va a ser la función que va a tener este porque no parece lógico. No, ahí es que está la lógica de eso. A ver, ¿a qué se va a dedicar el Lavandier? Porque puede ser que se dedique a cuestiones de menos categoría en el sentido... Bueno, la Granadora expresaba que dentro de ellas estaba ginecología y estaba... No, todo va a estar allá. Tú verás, es que... No, no. Ese hospital va a ser inmenso. Y estaba... Porque no, el de allá, el dental. Es decir, el... Sí, pero el punto que él plantea, porque eso también lo va a tener el otro. Sí, no. O sea, ¿cuál sería el fin? Por ejemplo, podría ser, para poner una idea, para pensionados, por decir algo, para los guardias, por decir algo, como que si fue un hospital especializado para cierto grupo. Bueno, ahí va el seguro, los asegurados, cuando era seguro... Bueno, pero bueno, destacar que por lo menos ya San Francisco ya cuenta con estas obras y no hay que hablar más de ellas, en función de que ya están ahí, qué bueno que así sea. Y ojalá se puedan seguir construyendo más obras en beneficio del pueblo de San Francisco, pero también, y aquí es un pedido que hago, vamos a incluir otros municipios, porque a veces todo se concentra en el municipio de Cabecera, que es San Francisco, y a veces nos olvidábamos de Villarriba, de Arenoso, de las Guaranas y ese importante, Pimentel. Cuando hablaba de la viabilidad, de la circunvalación, yo tuve un laxos, que la carretera San Francisco-Controva es la que haría el Belladar completo, con la circunvalación. Ese para mí, y la prometió Luis. ¿Tú dices ampliarla? Villarla a cuatro carriles. Carolina, adelante. Miren, muchachos, realmente, en honor a la justicia, hay que destacar la iniciativa de estos proyectos que tenían décadas, solicitándolos por los ciudadanos de San Francisco de Macorís. Ya ustedes lo han dicho varias veces, lo del puente, el hospital abandonado, y por supuesto lo de una necesidad vital de seguridad, señores, porque cuando llueve, cuando estamos en las temporadas ciclónicas, es mucho el riesgo que se vive en estas zonas. Nos faltan proyectos que están en proceso de construcción, como el que la iniciativa de Franklin Romero, de las 3R, allá acerca de la Universidad Autónoma, los apartamentos para los moradores del Barrio Azul, del sector Santa Ana. También tenemos el tema de la circunvalación y el hospital. Estamos hablando circunvalación, hospital regional, los proyectos de los ciudadanos o moradores del sector Barrio Azul, y estamos hablando del proyecto de las 3R, cuatro proyectos de gran envergadura, que no se habían iniciado ni se habían hecho aquí en nuestro pueblo, aparte de estos tres. Eso está excelente y debemos de destacarlo. Ciertamente que uno no puede aplaudir porque ese es el trabajo. Ahora teníamos décadas que a San Francisco de Macorís no se le ponía la mano con proyectos importantes, de gran envergadura. La parte que me podría preocupar o que me preocupa hace tiempo... Sí, 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 Carolina, corregirte, el hospital, el... ¿cómo se llama? Regional. El regional. Bueno, sí, que es verdad. Es una obra del pasado gobierno que estaba... Y la misma circunvalación. Y la circunvalación. Cierto. Y los caipi de aquí, de San Francisco. La parte que me preocupa de estos proyectos es la rapidez o la lentitud con la cual lo han ido haciendo. Quizás ese es el punto por el cual están inaugurando con fase. Por fase, que es lo mismo que va a pasar con el hospital regional. Van a inaugurar o a presentar o a entregar una primera fase. El motivo detrás de por qué por fase. Sería interesante saberlo. Ahora, cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a proyectos u obras como la circunvalación, nosotros sabemos que a este proyecto no se le está trabajando en la manera en que deberían de estar. O en la manera en que demanda el proyecto de esa envergadura. Por lo tanto, hemos visto que han puesto fechas, fechas y fechas. Le han puesto como tres o cuatro fechas. Temas de licitaciones, de los dueños de algunos terrenos, un sinnúmero de cosas. Pero no sabemos por qué dicen que para tal fecha será entregada. Ya tiene otra fecha, ahora no la recuerdo, pero nos lo ha dicho. Nos lo dijo el senador acá, nos lo ha dicho la gobernadora y demás. El gobierno, estamos en el 2023. Al gobierno, partiendo de que no gane porque la realidad es ahora, el futuro es incierto, le queda no menos de un año. Si Luis Abinader no se reelige o no gana una reelección, la cantidad de proyectos que quedarían inconclusos, y eso es San Francisco de Mascorís, me imagino que nos podríamos trasladar a demás pueblos, son muchos que no van a poder entregar al término total. Entonces, esto debe de ser de preocupación y no sé por qué no le inyectan lo necesario para terminar. Por ejemplo, proyectos como este de la circunvalación. No sabemos qué se da ahí, qué ha estado pasando, que ha habido una incapacidad para terminar los proyectos como a tiempo. Buena presión, incapacidad. Yo reflexiono acerca de la nomenclatura del poder. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. A mucha gente quizá no le importa eso, pero los signos que vienen del poder tienen que traer y traen efectivamente un mensaje. Yo digo, esta es la segunda vez que el presidente de la República viene a San Francisco de Mascorís a hacer unas inauguraciones truncas. y eso indudablemente indica, tiene que indicar algo. Eso era lo que me habían comentado, que el movimiento no asistía porque... No estaba terminado. Pero es verdad, es verdad, la única obra concluida es el puente. ¿Cuánto tiene, dónde comienza la quebrada grande y qué distancia tiene cruzando el pueblo de San Francisco de Mascorís? Debe tener más de cinco kilómetros. Medio kilómetro, vino el presidente a inaugurarlo. Medio kilómetro. Hagan ese ejercicio. Óigame. Segundo. Ridículo. Lo acabas de decir. La mejor expresión es esa. Segundo. El hospital Lavandier, que no tiene esa gran importancia, que ni siquiera estuvo dentro de la lista de solicitudes de los grupos populares que hacen huelga. No estuvo. Es verdad. Yo no recuerdo haberlo escuchado, de que el hospital... ¿Cómo que se llama? ¿Rodolfo Lavandier? Federico Lavandier. Federico Lavandier. Yo no lo escuché. Entonces, ¿qué te indica a ti eso? Eso tiene... Eso tiene... Una razón de ser. Eso no es al azar. Señores, cuando un presidente de la República habla, se para y dice, señores, buena tarde, el asunto se acabó. ¿Por qué? No es porque él quiera. No es porque todo el que está ahí quiera que se acabe. O hay alguien que quiera hablar y no. No, es porque si hay alguien que quiere hablar, ya no puede hablar porque el presidente cerró. Entonces, la nomenclatura del poder, vuelvo al tema. Esas acciones, esas actitudes, tienen que decir algo. Y yo pienso que lo que están diciendo es, esto se está acabando. Esto se está agotando. Tenemos que arreciar. Entonces, ya no vienen al paso. Vienen al galope para poder dejar algo de impronta. Señores, nosotros... O vender algo. Sí, nosotros estamos ante... O vender algo. Nosotros estamos ante una situación política del presidente de la República que va bajando en el interés de la población. Los supermercados, los mercados, la comida se lo va a llevar entre las patas. Porque definitivamente la gente no soporta esto. Y ahora viene el tema de los apagones. ¿Por qué? Porque sencillamente el consumo exagerado de energía producto de la situación de la ola de calor va a provocar y ha provocado calentamiento, problemas en las líneas. Y eso tendrán ellos que meterle mano para irlos reparando. ¿Y qué es lo que va a hacer? Van a pasar días enteros sin energía eléctrica. Quizás por sectores, pero eso va a dar duro. Ya lo anunciaron para Villamella, una zona de esa de la capital. O sea, lo que le estoy diciendo es, señores, aquí hay un tema político. Y el tema político que hay aquí es que el PR... Miren. Una pregunta, amado. Tú dices que no, lo que más o menos, a ver si entiendo. Que no era necesario que el presidente de la República viniera a inaugurar medio kilómetro de la... ¡Oh, no, por Dios! De la cañada grande, un puente ahí, un puente. A ver cómo iba el seguimiento. Exactamente. Y seguir su trayectoria de trabajo político proselitista. Un equipo presidencial. Podía inaugurar el puente que estaba... Pero venía y... Óyeme. Yo nunca como que le he visto mucho... Ningún presidente inaugurando un puente, un hospital, una escuela. Yo no sé eso. Bueno, por el puente no iba a poder venir, pero por el hospital y por la cañada es lo que se agregó. Un presidente de la cañada inaugurando... Obritas. Obritas. Que dice lo que tú acabaste de decir hace unos minutos. Es una ridiculez de un presidente de la República. Y no es que sea ridículo Luis Abinader. No, no, no. Porque yo no estoy diciendo que él es... Todos lo hacen. Yo no estoy diciendo que él es ridículo. Yo lo que estoy diciendo es que es un acto ridículo. Son dos cosas diferentes. Yo lo que estoy diciendo es que él no tiene a su alrededor gente que le diga, esto sí lo podemos hacer porque nos va a beneficiar desde el punto de vista publicitario, ¿verdad? Y esto no podemos hacerlo porque hay cosas que los presidentes no lo pueden hacer. Ahí estoy de acuerdo con... Déjame decirte una cosa. Si el presidente de la República quisiera decirle a Francis que le baje la guardia porque él está siendo demasiado duro con el gobierno y con el presidente en particular, no llama a Francis aunque sea amigo de él y tenga su teléfono, no lo hace. ¿Qué es lo que hace? Habla con alguien, habla conmigo, habla contigo, habla con Gerjan y le dice, oye, háblase con Francis. Con Vincho. No, ya. La vía idónea ahí sería Vincho. Pero suponte tú que él no sea amigo de Vincho. Exacto. Porque si es con Vincho ya cerramos. Ya está tan... Cerramos. Si es con Vincho cerramos. Pero bueno, suponte que no sea con Vincho, que no sea amigo de Vincho, pero que tenga el teléfono mío o el tuyo o el de Carolina, háblase con Francis. Díganle tal cosa y con... Oh, mira, parece como que hay como un desequilibrio. De Pimentel quiere decirte algo, lo podemos hacer. Adelante, adelante. ¿Y en quién es? Aló. Un momentico. Buenos días, Dios me le bendiga a todos. Buenos días, desde Pimentel. Buenos días, Dios me le bendiga a todos. Amén. Amado, esa ridicule la están haciendo desde que él asumió el poder. Comenzando él con el poder, él vino a Pimentel a reinaugurar la emergencia del hospital de aquí, un hospital de segundo nivel. ¿Verdad? Que lo dejó el PLD preparado con todo y equipado. ¿Verdad? Y equipado con todo, igual que el del San Vicente. Entonces, dime, sigue haciendo la misma caída. Y ahora están en más picada. Que haya continuidad de Estado. Gracias. Mire, el asunto está en que esta... Mira, ella tiene mucha razón. Realmente, él vino a inaugurar. Entonces, yo lo que digo... La otra vez que vino, que se fue a Estadique Supuestamente Bravo de San Francisco. Porque lo único que estaba terminado eran las casas de la ODSC. Mira, con respecto a lo que tú criticaste, en la que te dije que estaba de acuerdo, es en el asesoramiento o en las cosas que lo exponen a él. Porque muchas de estas cosas las planifican políticos. Y en el entorno conviene para el tema proselitismo que se está llevando, porque el PRM es el único que está visibilizado con candidatos. Y ha puesto la chispa al mercado político partidario. Eso hay que decir. Y el PLD, lo que pasa, que no prende. Bueno, el PLD... Señores, pero espérate antes de que tú termines. ¿Quién es el candidato del PLD? A la alcaldía. Ya casi tenemos que irnos a la... Concluye para decirte algo. Entonces, decía que si tú partes de que la pintura del puente a inaugurar debió de ser como dice la ley, porque es una ley que lo dice. Amarillo tránsito. No, 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 eso fue que ya le cae mal el PRM se lo inventó. ¿Qué otras cosas no se verán y expondrán al presidente que el presidente no es eso de ridículo? Señores, el PRD... Porque no, hay que estar claro, no es al presidente que le estamos diciendo ridículo, sino es al comportamiento que tiene la fe. Estamos hablando de manejo. Exacto, y lo ponen a él, porque sencillamente no es al presidente como tal. Señores, ¿ustedes vieron cuando anunciaron al exalcalde de San Francisco la actitud que asumió el presidente de la República? Pero también digan que le estaban aplaudiendo y que... Pero eso, pero él no aplaudió. ¿Pero tú no viste que él se quedó igualito y se pasó la mano por la cabeza? ¿Qué vaina este maldito hombre? ¿Cómo así? Ah, pero tú puedes hacer una conclusión de un gesto. Claro, yo acabo de sacar una conclusión. Pero este es odio, hombre. Saquen la conclusión de la gente que estaba ahí, que estaba aplaudiendo. No, está bien, pero... Y le volvieron a aplaudir. Pero el príncipe, el príncipe es Luis Abinader. Sí, pero en las elecciones les encuentran.